Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a probar un nuevo corrector. Este corrector se los enseñé hace no mucho en un haul de compras, es el corrector de Orglass, es de la línea Vanish y la verdad es que a mí me gusta mucho el Vanish Stick, pero en cuanto a la Vanish Liquid Foundation, pues la verdad, esa yo no la compré y no me he dado tampoco la intención de comprarla, en fin. Bueno, el día de hoy vamos a poner a prueba este corrector, he escuchado muy buenos comentarios, hay de todo la verdad, hay buenos y malos, algunos dicen que es muy seco, otros dicen que tiene muy buena cobertura y larga duración, en fin, así que hoy vamos a ver qué tal dura, si realmente cubre o no cubre estas ojeras maravillosas que tengo y por supuesto si es que la cobertura dura al transcurso del día. Por lo tanto, si quieren saber cómo me va con este corrector y si vale o no la pena, entonces quédense a ver el vídeo porque empezamos. Bien, como ven ya tengo la base aplicada, así que vamos a pasar a hablar sobre este corrector de aquí tan bonito de Orglass. Como ven la presentación, este acorde con toda la línea Vanish, así de bonito fue el empaque de la Vanish Stick Foundation, que es este el color de todo el empaque y pues luego cuando salió la Vanish Liquid Foundation también tuvo esta presentación así con la parte frosty del pomito y la tapita de este color. Así que siguen el diseño de esta línea Vanish. El precio de este corrector es de $34 dólares fuera de Taxes. Viene en 22 tonos en total y la cantidad de producto que nos viene aquí son 6 mililitros. Es decir que nos viene la misma cantidad de producto que en los correctores de Giorgio Armani. Obviamente que en el de Tarte pues nos viene 10 mililitros, en el de Too Faced nos viene 15 mililitros, en el de Dior incluso nos viene 11 mililitros, pero ya hemos hablado de que es alta gama. Yo sé que Dior también es alta gama, pero ya eso depende de las marcas y la verdad es que supuestamente este corrector no requiere de aplicar mucha cantidad porque es bastante full cover según lo que ellos dicen. Bien, nos dice que tiene una formulación full cover, ligera y resistente al agua, con microesferas de polvo que difuminan e iluminan la zona de la ojera hasta por 16 horas. Tiene una cobertura full, un acabado natural y está hecha para pieles normales, secas, combinadas y oleosas. También nos indica que es crease resistant, es decir que no se va a meter en nuestras líneas de expresión, eso vamos a verlo, nos dice que tiene una buena difuminación, es una fórmula bastante pigmentada que incluso corrige los círculos negros, los barritos y cualquier otra imperfección dejándola suavecita, natural y con un acabado flores. Así que vamos a ver si tanta belleza es realidad. Efectivamente el día de hoy como ustedes ven tengo mis ojeras bastante pronunciaditas diría yo y tengo algunas imperfecciones que tendría que corregir. Así que vamos a utilizar este corrector para ver si realmente es así como dice y que corrige hasta lo más oscuro que podamos tener. El tono que yo he escogido es el tono beach y supuestamente es un tono medio con subtono amarillo. Así que creo que me iba bien según la descripción. No he podido irlo a ver a tienda ni nada por el estilo por la situación que estamos viviendo pero bueno, creo que dentro de lo que cabe puede ser que sí me haga este tono. Como bien saben yo solamente utilizo la esponjita para el momento de aplicar el corrector y difuminarlo así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y a ver, ahí ya tenemos aplicado el corrector y definitivamente lo primero que resalta es que este es un corrector que sí da brillo, que sí ilumina de por sí. Es una fórmula que tiende a amplificar el brillo en donde lo pongas. Ok, me gusta. La verdad es que el color de hecho no es tan claro ni tampoco como que dos tonos para abajo. No, casi que el mío un tono menos que el mío más o menos o medio tono incluso porque la verdad es que no es que sea tan claro. Así que no es por el color que ilumine, sino realmente es la fórmula. La fórmula es bien, bien bonita, bien iluminadora y me gusta. De hecho, en persona ni siquiera se nota como si hubiese algún cambio de luz ni nada por el estilo. O sea, no un cambio de tono, pero sí el brillo bonito que te da. ¿Qué es full cover? Sí, es full cover y definitivamente lo he podido ver al momento incluso de aplicarlo en mis marquitas, que me ha ayudado un montón a lo que es la cobertura de las marquitas. Algo que también les tengo que mencionar es que de preferencia vayan aplicando y difuminando porque sí seca rápido. Así que yo más o menos me he ido apurando porque me había puesto en las dos ojeras y veía que ya se iba secando. Así que he ido rápido para difuminar y para que todo quede pues ok. Les enseñé lo que es el aplicador y es de estos aplicadores que tienen un huequito en el centro y por ende coge por ahí producto. Así que no necesitan tampoco estar a cada rato. Yo con una sacada hice lo de las ojeras y luego también con la otra pues hice todo lo que es la corrección de mis marquitas y lo de la iluminación del centro de mi rostro. Así que no necesitan mucho producto definitivamente. Con un poquito creo que está bien. No tampoco eso de hacer pues los triángulos ni nada por el estilo porque esta fórmula corre bastante bien, bastante ligera. La consistencia en sí de este corrector me recuerda mucho a la consistencia de la de Giorgio Emani, de la de Paz McGrath pero con la salvedad de que va poniéndose un poco más pastosita. Es decir, conforme va secando se va poniendo un poquito más gruesita, más pastosita. Por ende es que la cobertura es bastante amplia y definitivamente el brillo que da este corrector es algo que lo diferencia bastante del corrector de Paz McGrath y del corrector de Giorgio Emani. Ahora bien, voy a dejar que esto se vaya sentando, que se metan las líneas que se tenga que meter para ver si tiene resistencia a meterse a las líneas o no. Mientras tanto voy a hacerme mis cejas y regreso para ver ese detalle y por supuesto sellar la zona de loje. Y bueno, aquí he tenido que hacer voz en off debido a que algo ha pasado con mi audio y bueno, nada. Bueno, aquí les voy a enseñar cómo es que ha quedado después de un tiempecito el corrector, cómo se ha metido en las líneas. Así que efectivamente hace creasing, eso es normal y en la mayoría de los correctores. Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo que es sellar la ojera y luego ver si en el transcurso del día no vuelve a ser crisis. Y bien, ya estamos de regreso. Son exactamente 10 para las 9 de la noche. Así que llevo conmigo este corrector más de 11 horas. Y creo que ya les puedo dar mi opinión final acerca de él. Bien, primero voy a hacer un acercamiento para que puedan ver cómo está mi ojera al momento. Y ahí quiero que vean cómo está la ojera. No ha perdido cobertura, pero en esta zona la veo demasiado, demasiado seca. Al menos esta ojera. Esta de aquí la verdad es que no la veo de la misma forma. Y la cobertura está súper bien en ambos lados. Pero lo que sí puedo decir es que en este lado lo veo muy seco, muy seco. Si bien es cierto, no se ha metido el corrector después de que sellé la ojera, que eso es genial. Pero no me gusta esta parte. No sé por qué un lado se ve muy, muy seco y sin embargo en el otro lado se ve súper bien la ojera. Voy a hacer un poquito para atrás en la cámara. Muy aparte de eso, no tengo ningún reclamo que hacerle a este corrector porque la verdad es que queda muy bonito y la cobertura es bastante full. Así que por ese lado no tendría ningún reclamo. La verdad es que incluso en la zona central donde yo me lo puse, todo está súper bien. Ha corregido muy bien lo que eran mis marquitas. Lo único es que no entiendo por qué en este lado sí se ve más seco que en este lado. No entiendo si en los dos lugares he echado el mismo polvo y la misma cantidad. Eso es lo único que me saca un poco de cuadro. Pero bueno, ahora algo que sí quiero comentarles es que es verdad, con este corrector no puedes usar mucho porque de lo contrario vas a sobrecargar la zona de la ojera. Creo que con poquito está súper bien para llegar a cubrir todo lo que es el área de los círculos oscuros, que normalmente son los que yo tengo en mi ojera, las imperfecciones y todo lo demás. Otra cosa que también les recomendaría es que vayan paso a paso. Primero difuminar en la ojera que estén trabajando, luego la otra y así sucesivamente porque al tener una consistencia no tan ligera, un poquito pegajosita, un poquito más espesa sin llegar a ser tan espesa como el Shape Tape de Tarte, pues hace que seque bastante rápido y por ende no darte ese espacio de tiempo para irte aplicando en todo el rostro y después difuminar por partes. O sea, no. Con este corrector no funciona así. Voy a intentar la próxima que vuelva a usarlo, poner en vez del polvo de Huda Beauty el polvo de Pat McGrath. Ese polvo es mucho más finito, me gustó mucho cómo quedó con el corrector de Pat, así que de repente sea esa la solución. Sé que hay muchas personas que no se sellen el corrector. En mi caso, yo no puedo dejar de sellarlo porque lamentablemente se meten en mis líneas de manera muy, muy, muy grande y me dejan el espacio en el que se ha corrido el corrector sin cobertura. Por eso no puedo dejar de aplicarme el polvo en la zona de la ojera. No en sí, porque se me meten las líneas. En fin, como conclusión final, creo que me ha gustado mucho este corrector. Creo que es un corrector que está entre el Shape Tape y el de Pat McGrath. Creo que es el intermedio. Es la combinación de estos dos. Sería la fórmula de este de Orglass porque tiene el full cover del Shape Tape sin ser tan seco. Así que para quienes no tienen el de Pat McGrath, esta sería una muy buena inversión. Y si quieren conseguir la ligereza por un lado, que se vea bonita la ojera y a la vez la cobertura full cover, pues creo que este sería el corrector para ustedes. Yo voy a seguirlo utilizando. Como les dije, voy a utilizarlo próximamente con los polvos de Pat McGrath para ver si no me vuelve a hacer esta resequedad que ha creado en esta ojera. Sin embargo, en esta no. Me gusta mucho cómo está aquí en esta ojera. La verdad es que si hubiese quedado de esta misma manera en ambas ojeras, pues les diría vayan por él corriendo porque en verdad está súper bueno. Pero a raíz de lo que ha pasado, pues voy a seguirlo probando y les daré una actualización acerca de este corrector y de repente qué polvo funciona mejor para sellar este corrector para quienes sí sellan su corrector en la ojera. Así que nada chicos, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Espero en verdad que les haya gustado, sobre todo que les haya sido de ayuda. No se olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay video nuevo en el canal. Y si no, pues ya saben que todos los martes, jueves y sábado tenemos video nuevo. Por si acaso, todos los productos que llevo el día de hoy los tienen en la cajita de descripción. Así como también voy a dejar los links donde pueden comprar este corrector. También les dejo el link de Rakuten para las compras online. Lamentablemente en estos tiempos solo podemos hacer compras de esa manera. Y qué mejor que recibir cashback de vuelta de esas compritas que no nos viene nada mal. Ya saben que con el link que les dejo tienen 10 dólares de regalo nada más por suscribirse. No olviden de darle a me gusta al video si es que les gustó y por supuesto de compartirlo en sus redes sociales para que nuestra comunidad siga creciendo. Y bueno, quiero saber quiénes de ustedes han probado este corrector, qué es lo que opinan, cómo se les ha visto la ojera, si es que lo recomiendan o no. Déjenmelo saber en la parte de comentario. Una vez más, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.